hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo paul ahorita dónde estamos el día de hoy estamos en un mercadito se llama el mercadito de la 5 de diciembre no se llama el 5 de diciembre y pues mira está muy cerca del malecón mario es este mercadito de hecho para los turistas vienen mucho aquí también y explícales a qué venimos a ese mercadito el día de hoy venimos a conseguir un pescado es fruta a poco en el salvador no lo hay no recuerdo cómo se llama pero esta fruta sabe muy rica y pues vamos acá adentro realmente venimos a comprar pescados como se lo debemos a pescamos la otra vez pero venimos a comprarlo mejor exacto para prepararlo y para asarlo a ver si nos sale asarlo porque la primera vez que no más que ahorita vamos a ver qué pescado podemos llevar vamos a ver qué podemos encontrar vamos a caminar aquí que podemos encontrar aquí por su lado porque lo que se ve que mucho camarón exacto se ve muchísimo tipo de camarón porque cada camarón depende su precio por ejemplo y camarones de hasta 200 pesos el kilo mario que es demasiado caro ajá y mira eso es lo siento no pero es que hay niveles de camarones más grandes unos más chicos es de saber comprar más que nada y pues ahorita vamos a ver a ver qué pescado conseguimos aquí según nosotros lo íbamos a lavar pero ya mi humano se está ganando lavar este pescado pero ahorita te vamos a ayudar a lavarlo un poquito a ver que ya está y de qué proceso va ya nada más este pues según se los rayaron no sé por qué se los rayaron así pero bueno bueno sabe raro pero pero ni modo así ya no lo vamos a comer ahorita es que le nomás le comentamos que no lo queremos comer asado como no supimos de ella nos lo partió así medio raro pero no importan lo que es lo que sí ya nada más se le pone saletita y pimienta y ya este si quieren poquita mostacita y ya se ponen a usar igual este igual de todos modos vamos a preparar mario también vamos a poner el carbón paul yo sinceramente nunca he puesto un carbón vamos a ver cómo nos va yo sinceramente dijera también no he puesto carbón de hecho lo pone mi papá y mi papá y mi papá no pero vamos a intentar los tres a ver quién gana exacto mario hay que comenzar porque va a ser la primera vez que vamos a cocinar así lo bueno que va a ser en equipo porque sólo dios piso que tardaríamos toda la tarde exacto y no cocinaríamos nada aquí tu mamá va a hacer arroz y la salsa mexicana le va a ayudar y ustedes van a tener fuego allá y ustedes van a poner el pescado junto con y vamos a hacer pescado con bombones o no se llaman algodones o bombones pero mario vamos a comenzar vamos a aprender y vamos a aprender el carbón primero antes quiero que tú nos enseñes a nosotros ahora sí nano ya llegó el momento de poner el carbón sabes prenderlo el fuego quieres encenderme el fuego quiero que me lo enciendas ahí listo nomás déjame traer el carbón porque paul está ya vente paul ahí lo traen ya mira no sé si lo escuchaban con el micro porque lo tenía activado yo pienso que sí probablemente aquí es el experto es el crack y dice que él sabe también hacer el pescado este este es para aprender el fuego es el cómo se llama corte locote como le dicen ustedes también lo corte que ok entonces ahí les vamos a dejar un hecho como lo hacen a lo más el poquito y después lo hemos hecho oye nano y ustedes por lo general cómo le hacen para aprender el carbón tienen secretos o no porque aquí normalmente nosotros no hacemos carbón no no hacen leña es de cierta de la leña bueno vamos a ver si funciona pero debería de ponerlo a medias porque lo haces a un lado porque a medias se va a caer mario el hueco no no se cae se cae cae el gran gollón y el carboncito se va a ir bueno yo confío en ustedes vamos a ver listo ya por lo menos ya aguachaste cómo está quedando esto ahorita solo dejarnos porque fíjate que por lo regular aquí en méxico tienen este mañas a veces mucha gente le pone una servilleta con aceite exacto pero forma de tal eso ya es como artificial mario también a echarle un pedazo de nylon exacto pues va a aprender de volada estábamos a esperar a que aprenda pero yo siento la verdad que está mal ahí el carbón yo siento que está mal es que te digo que falta una parte bueno si confío en ustedes y si quiero lumbre y siquiera otra cosa y si quiere bate también les voy a dar media hora porque prende ese fuego vamos a ver si funciona o no aquí ahorita aquí mamá dice paul que le hacía falta una pieza oyes en serio si falta una pieza se la quitaron pero está bien es que realmente lo que ocupamos es que el carbón está media para que caliente para que caliente en general y ya pues al menos yo siento que sí va a funcionar ahí y luego el carbón ya está prendiendo mario ahora sí ya quedó el pescado lavado ya ahora sí mario después de poner el carbón que si tardamos poquito pero ya lo logramos poner ahora le toca te toca a ti te toca preparar el pescado porque yo puse el carbón está bien está bien bueno como son varios pescados nos va a tocar a cada uno vamos a ver la primera preparación de un pescado que lleva sal sal a mi gusto a ver déjame hacerle yo a tu estilo exacto con estilo no te creas pero no se gasta más es con los dos lados que esté bien salado yo no sé medirle adentro también a ver mario te toca a ti mi mamá pone la muestra y tú lo haces poco a poco poco a poco eso sí le puedes echar mucho si te gusta mucho el ajo no adentro también todo se le pone afuera y adentro lo estás tirando no mario te me pongo cochino como que no sirve para cocinar mira y ma que se le puede echar ya es toda la preparación si ponle tantito de este que es comino como se le pone la misma mano igual no me cabe la mano no me cabe la mano debería de ser un recipiente más grande basta una cucharita porfa y entonces se le echan a todo igual poquito oh tampoco cabe la cuchara ya le echarle poquito aquí encima verdad ma también oh y poquito mario no pero le voy a echar menos le voy a echar menos pero esa misma la voy a echar no no aquí media pero lo voy a echar aquí mismo lo va a esparcir en todo ajá lo voy a echar está grande un pescado si no agarra otro pescado envíjalo ajá envíjalo aquí que es envijarlo hacer esto como novios como besos pero de todo modo mario no te vayas a espinar porque trae muchas espinas el pescado y este lo voy a dejar aquí ahí va eh que obole este va este va otro pescadito ajá si me otro eh que obole ahora si ya llevamos aquí los pescados ya cocinados paul ya por fin por fin después de dos días después de la preparación de lucha de lucha contra el pescado ahí los tres pescados ¿de ladrillos? no así directo no yo digo marrante yo la neta ni sé yo nomás estoy opinando ¿tú qué dices Nano? ya sinceramente yo sí los aso directo ya tengo hambre hace dos horas dice ya tengo hambre así como está así crudo ¿así crudo? sí ah neta sí ¿no hace daño? que no sabe sí ¿y tú qué dices paul? yo digo que ya tengo hambre ya ojalá ya estén rápido ya se hicieron ya se hicieron hay que soplarle hay que echarle el alcohol hay que traer un alcohólico para que le sople es lo que le decía Nano que aquí los alcohólicos ajá pum prende rápido el fuego alcohólicos de alcohol en las sangres y en todo ¿se va a plan? se va a quemar la boca ajá hasta adentro se la va a meter entonces ahorita vamos a proceder a cuando ya esté listo bueno sí para disfrutar el pescado muy rápido Nano tienes alcohol en las venas en la panza en la panza bueno sí ahorita lo vamos a dejar ya que esté listo al parecer ya está el pescado dorado sí ya está ya está dorado ya está dorado ya ¿saben cómo se llama este? es asado este nosotros en el salvador le decimos bien roncador roncador o queen ¿por qué? ¿no sabes por qué? nomás así es la tradición que aquí le dicen y además que es pescado de primera clase ahorita lo vamos a probar Nano tú vas a ser el primero porque esto es para ti ah sí porque tú nos dijiste que el pescado te gustaba pues sí nomás nomás que no habíamos comido pescado nada desde que llegaste no desde que llegó no habíamos comido nada de pescado pero bien rico vamos a comer pescado sí tú vas a ser el primero que lo vas a probar mira aquí tienes un dientito mira qué rico grabar mire sí 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 vamos a comerlo ya que ahorita mi mamá va a tener una guarnición de que es salsa mexicana y su plato sí su plato ahorita ya se los vamos a mostrar al cabo ya su pescado ya está listo miren vamos a enseñárselo y rápido estuvo rápido rapidito ¿cuánto? 15 minutos 10 minutos ¿cuántos? no 20 minutos como 20 minutos estuvo así doradito ahorita se los vamos a mostrar ya que esté con su platillo y el primero que lo va a probar es Nano a ver Mario ahora sí miren este es un platillo es el de Nano ahorita vamos a servir los demás sí a ver qué trae cuídamelo salsa mexicana un aguacatito y arroz con zanahoria para acompañar el pescado tú vas a ser el primero porque tú tienes hambre pero falta falta lo esencial en el plato Mario falta lo especial en el plato el pescado yo también quiero a la de la esquina pero con cuidadito que me va a arrancar la carne exacto con cuidadito no me maltrates el pescado Nano y ahorita Mario vamos a traer los demás platos para poder comer fíjate yo cuando vi que nos estaba dando la señora ese pescado dije está muy barato pero está muy grande dije ah caray a quemó mi papá sí no hay problema mira te quemaste sí pues ahorita que mi mamá te da una sobadita besito no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema si no hay problema dale un besito dale un besito Nano es muy besucón es ahora yo lo pruebo listo pruébamela Nano pruébamela ¿qué pruebas? no hay pescado de un solo ¿el pescado? sí pruébamela pruébamela pero agarras es una aleta agarra carne agarra carne vea ya no más que hay que ver a ver ¿está rico? está rico sí ya hacía falta pescado carne 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 Nano mira agarra una tortilla y agarra todo como lo comemos los mexicanos también ustedes ustedes lo comen así ustedes están con tortilla ¿no? pero gruesa sí gruesa agarramos un pedacito de tortilla ay está caliente ay está caliente Nano nos la metemos aquí en la boca y para adentro y para adentro la metes a la boquita y para adentro aquí Nano mira te voy a enseñar cómo se come aquí agarramos la tortilla y la partimos en cuatro oye Nano pero faltó el limoncito ¿verdad? sí pero no hay problema ahorita ahorita con calma aquí la partimos en cuatro y solamente hacemos esto como que si fuera nuestros dedos y ya nos lo pasamos lo que me gusta sí ajá y mira ¿qué práctico? no nadie no ¿sí no? no así la disfruta sí la disfruta todo la mujer se queda viendo no sé bruta no es bruta más que un pedacito que la bajan como ahorita me como toda la cola ajá arriba arriba en China se come con palillos en China se comen con palillos Nano sí y aquí en México se come con hambre ajá exacto y pues bueno Paul está delicioso gracias ama por eso no mostramos cómo hiciste esto la salsa mexicana ni el arroz pero pero yo pienso que ya hay muchas recetas ahí ajá ahí lo buscan lo que queríamos era que Nano comiera por primera vez pescado aquí en Puerto Vallarta pero a ver Mario también tengo una pregunta Nano ok ¿cómo le llaman a esto en El Salvador? a esto es el ¿a qué? a esta salsa el chimol aquí en México es salsa mexicana ajá exacto ajá esa es la salsa mexicana que le echas a los tacos no esa es la salsa mexicana porque mira tiene blanco la cebolla rojo el quito mate y verde ajá la bandera de México y la salsa mexicana que le echas a los tacos ¿cuál es? las salsas mexicanas ya son chiles son salsas son salsas normales pero esa le llamamos salsa mexicana porque tiene la bandera del color de México ajá verde, blanco y rojo cual día que sea este pescado no lo compraron fueron los que pescaron nano ajá es cierto es que les debíamos ese video de mostrarles un pescado ajá no más que eso lo pescamos ayer ¿verdad? si lo pescamos pero lo pescamos del mercado del mercado lo pescamos Mario recuerden dejen su like si les gustó el video suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos a las cuentas de Instagram aquí y también Mario a Facebook para llegar a 10 mil ya casi llegamos y también sigan a Naro ahí están apareciendo su canal y pues Mario nos vemos en el siguiente video esperemos les haya gustado este rico pescado ¡Gimmi, bye!